Lo que yo creo es que aquí, insisto, tiene que elaborarse un plan política de Estado que nos permita avanzar en hacer que el sistema público crezca, se desarrolle, sea ejemplar y que tengamos un sistema privado que dé garantías. Es lo que se ha planteado. Y si queremos realmente, o tenemos la duda, le digo a la senadora designada, si queremos representar... Pero es una realidad.